Este lunes 29 de octubre, esta es la información en Horacero.mx Veracruz y Morelos registran la mayor cifra de defunciones por dengue en el país. Aumenta en 70% el robo de hidrocarburos en ductos de Pemex en Veracruz. Eric Cisneros y Manuel Huerta se asumen como ganadores de la encuesta para definir la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz. Aumentan diagnósticos de VIH en la entidad Veracruz. Este año van 1.290 nuevos casos. Seguridad Pública fortalece operativos de vigilancia en la zona centro de la entidad. Colapsan banquetas por obras en la colonia Revolución de Jalapa. Estas y otras noticias en Horacero.mx Artes Cisneros